Desde este lunes, 10 regiones italianas se encuentran en la llamada zona roja, la de mayores restricciones. Se encamina así hacia los tres festivos de Semana Santa, cuando todo el país quedará confinado, mientras el Gobierno piensa ya en nuevas medidas para después de las festividades. Con los nuevos parámetros epidemiológicos pasan a la zona roja Toscana, Calabria y Valle de Aosta, que se suman a las que ya lo estaban, mientras que Lazio y Roma entran este martes en zona naranja, con medidas menos duras que permiten la apertura de algunas actividades. Después de Semana Santa, Italia abrirá los colegios incluso en la zona roja, desde las guarderías hasta el primer año de la educación secundaria. La curva de contagio lleva días estabilizada, pero no baja y el índice de contagio está en toda Italia por encima de uno, por lo que el país estará en la zona roja y naranja al menos hasta el 30 de abril. El Gobierno prepara nuevas medidas, pero no se prevén aperturas, sino nuevos confinamientos para el puente del 25 de abril y para el 1 de mayo. Esto supone que tanto en la zona naranja como en la roja, los bares y restaurantes permanecerán cerrados y solo se permite la entrega a domicilio, mientras que siguen cerrados gimnasios, piscinas y balnearios, así como museos, teatros y cines.